La entrevista Prime La entrevista Prime La entrevista Prime En un foro abierto en España Responsabilizó a la concertación del estallido social Dicho en simple Subió fotografías a sus redes sociales Haciéndole cariño a los pies de su pareja En lo que aparentaba ser el auto oficial del embajador Luego comiendo langosta Y como si fuera poco No asistió a una invitación Que el rey le extiende a todos los diplomáticos de España Una vez al año Y no a nadie en su reemplazo Porque estaba de vacaciones Y ahora último Con esta invitación a España A reemplazar prácticamente a Israel Visto el conflicto que existe en el Medio Oriente Y dado que la postura chilena Es respaldar a los territorios palestinos ¿Para qué voy a seguir? Si creo que el listado es bastante claro ¿Por qué mantenerlo en el cargo? Dice la famosa frase en materia política Que los presidentes remueven a las personas Cuando es más conflictivo Mantenerlos que sacarlos O sacarlos que mantenerlos Si es más conflictivo para el presidente Sacarlo que mantenerlo Es la razón por la cual lo deja Pero pareciera que hoy día El embajador es sistemáticamente un conflicto Le compró al mandatario Una controversia que no necesitaba Estando en Europa En una de las giras aparentemente más exitosas Que ha tenido el presidente Y sin explicación alguna Salvo la de Me sacaron de contexto Que sirve para prácticamente cualquier excusa En materia política El presidente debiese entender Que cuando hay posibilidades De evitarse un problema Tiene que aprovecharla En este caso Simplemente pareciera No estar aprovechándolo Vamos a hablar De nuestras relaciones diplomáticas Y de este tema A continuación con nuestro entrevistado El ex ministro de Relaciones Exteriores Ignacio Walker Que está con nosotros esta noche ¿Cómo le va Ignacio? Muchas gracias por estar Con nosotros en la entrevista Prime De Meganoticias Ahora Bienvenido Buenas noches Gracias Buenas noches Juan Manuel Mucho gusto Déjeme preguntarle Por lo último que hemos conocido Porque vamos a hablar De cómo funciona hoy Este gobierno Y en general Nuestro país En materia de relaciones internacionales Y hay un montón Un montón de temas Que están sobre la mesa Pero quiero despejar rápidamente Una de las controversias Que hemos tenido En estos últimos días Nuevamente protagonizada Por el embajador De Chile En España Javier Velasco Pero que recibió Finalmente el respaldo Del ministro De Relaciones Exteriores Actual Dijo que si bien Ningún embajador Tiene un estatus especial Sus dichos no se inscriben En una conferencia En defensa Y al final Básicamente dijo Que se mantiene En el cargo Mirado En la lógica completa De esta controversia Le pregunto Directamente Si usted hubiese sido Ministro ¿Cuál habría sido Su criterio Respecto a este embajador? Mire Es difícil Juan Manuel Hacer esa comparación Pero la pregunta Que yo me haría Tratando de responder Es la siguiente ¿Qué hubiese pasado Si un embajador De carrera Hace estas declaraciones Las anteriores declaraciones Porque ha habido Como dos o tres Situaciones complejas Con el embajador Velasco Yo creo que habría Durado 24 horas En su cargo Se fija Entonces La segunda pregunta ¿Hay aquí Un estatus distinto De un embajador De carrera De un embajador Político? El embajador Político Que además aquí Hay una relación De amistad Con el presidente Boric ¿Tiene mayor libertad Para opinar? Entonces Porque la política exterior Es una sola Esas preguntas Yo creo que Tiene que responderlas Obviamente la cancillería La decisión La toma el presidente De la república Pero a mí Lo que me extraña Juan Manuel Es que de alguna manera El embajador Velasco En España Como quien le rayó La pintura Al presidente Boric En su exitosísima Gira a Europa Entonces Esas son las preguntas Por lo menos Que yo me hago Esto es un punto Bien importante Porque además No es la primera vez Que tenemos Algún problema Desde el punto de vista Del comportamiento De las declaraciones Del embajador Más bien Ya estamos sumando Varias Las recordábamos Al comienzo Del programa Pero al mismo tiempo También en una relación Con un país Que es bien especial Para Chile Habíamos tenido ahí Unas disputas De hecho todavía Se mantienen Respecto a la postura chilena De este gobierno Sobre la actualización De un acuerdo tan importante Que mantenemos Con la Unión Europea Tuvimos el impas Cuando asumió Este gobierno Con el rey Cuando se le responsabilizó El presidente Boric Lo responsabilizó De que haya partido tarde La ceremonia De investidura en el cargo Es decir Digo Son cuestiones Que uno tiene que tabular Y manejar Con un poco más De delicadeza Le pregunto Si usted siente Que eventualmente Se ha descuidado Un poquitito eso Mire Yo respaldo En general A la cancillería El presidente de la república Conduce la política exterior Como jefe de estado Pero como usted dice Juan Manuel Europa Piensa usted Lo que acaba de ocurrir Estamos actualizando Modernizando El tratado De asociación política Libre comercio Y cooperación Con Europa Un tratado Que fue suscrito En el gobierno Del presidente Lago España para Chile Obviamente que es muy importante Pero a mi Lo que me llama la atención Es como estos ruidos Estos ripios Estamos en Europa El mismo momento En que el presidente Boric Está visitando Alemania Francia Suecia Suiza Entonces Yo creo que hay que Tratar de evitar Estas Estas rencillas Internas En la política interna Como ello contamina La política exterior Y llamar a la prudencia Porque obviamente Cualquier embajador Representa ¿No es cierto? No solo al presidente De la república Sino que a la política exterior Chilena Como política de estado Le digo más Le recuerdo Que hasta el año 73 Los embajadores en Chile Eran ratificados Por el Senado Que es una práctica A la cual deberíamos volver Eso supone Una reforma constitucional Entonces Con la política exterior No se improvisa ¿No? Está bien que haya Embajadores políticos Embajadores de carrera Que son la mayoría Pero le insisto La política exterior Es una sola Y la verdad Es que esto Desgraciadamente Provoca un ruido Absolutamente innecesario Ya Esta situación Para el presidente Que probablemente No lo evalúa De la misma manera Porque decide Mantener al embajador Usted decía Que de alguna manera Le contaminó O le ensució Un poquitito Una gira Que usted calificaba Como muy exitosa Miremos un poquitito Esa gira Y por qué considera Que fue una gira Exitosa Estuvo acompañada De declaraciones Del presidente Que le trajeron Repercusiones Aquí en nuestro país Ya vamos a hablar De eso en un momento más Pero primero En ese balance Que usted hace ¿Por qué considera Que es una gira Tan exitosa? Por la importancia Que tiene Europa Para Chile Imagínese lo que es Alemania Para Chile Con el presidente De la república Con el canciller Que es el jefe de gobierno Olaf Scholz En lo que es Francia El presidente Macron Hoy día es un líder No solo europeo Sino que Un líder realmente Global Muy importante Suecia Siempre fue importante Para Chile En Suiza Fue No es cierto La conferencia Por la paz En Ucrania Que es un tema Muy importante En el que ha habido Mucha coherencia Del punto de vista Interno Y además El canciller Fue a Jordania A esta reunión No es cierto Sobre Gaza Sobre el tema Palestino Israelí Entonces Obviamente Que la política Exterior chilena Eso hay que entenderlo Está al servicio De una estrategia De desarrollo Es el prestigio Internacional de Chile Lo que está en juego Que es algo muy importante Obviamente El presidente Boric Tiene un ganado Prestigio internacional También Ha sido coherente Siendo doble estándar En materia de democracia De derechos humanos Entonces Europa Son países aliados De Chile En que hay una confluencia Una convergencia Muy importante Y en ese sentido Yo creo que No solo estos ruidos De las declaraciones Del embajador La pequeña rencilla Juan Manuel En la política interna Que las inundaciones Que si tiene que suspender La visita O no tiene que suspenderla Entonces Hay que asumir Como país En medio de tanta Polarización Fragmentación Que la política exterior Tiene que estar por encima De estas pequeñas rencillas De estos dimes y diretes De estas trincheras De esta política Del metro cuadrado Que tenemos en Chile Y creo que eso Contamina todo Y le quita un poco La importancia Que tiene la política exterior Porque ¿Cuál es el argumento De Chile en el mundo? Su coherencia Porque somos respetados Porque este es un país Coherente Que más allá Del color político De los gobiernos De turno Obviamente existe Una dimensión estratégica De mediano y largo plazo De un país Que se ha insertado En el mundo Y eso está Al servicio Del desarrollo nacional Déjeme preguntarle Porque también He escuchado Quienes tienen voces críticas De uno y otro lado No me refiero a políticos Sino quienes analizan esto Que señalan que Si bien Chile Tiene una posición En apariencia Bastante clara Respecto de algunos temas Y por lo tanto Esa coherencia Que usted describe Al mismo tiempo Pareciera entrar En ciertas contradicciones Por ejemplo Hemos visto Sistemáticamente A todos los presidentes Desde 1990 Hasta la fecha Tener una posición Bastante clara Y categórica En materia de derechos humanos Pero cuando hay que Hacerle doble clic A algunas relaciones Como por ejemplo Las de Chile Con China Es bastante asimétrico Respecto de Otros países Con los que no tenemos Ese intercambio comercial Tan relevante O las críticas Que por ejemplo Le escuchamos A este gobierno Respecto de Venezuela Pero que en realidad En la práctica No vienen acompañados De actos concretos Que hagan sentir La falta de democracia En ese país Lo que pasa Que hay distintos planos Juan Manuel El plano más importante De las relaciones internacionales Son los temas De paz y seguridad Ahí Más que el color político Del gobierno Si es un régimen Dictatorial O democrático Hay ciertas iniciativas Multilaterales No es cierto Proliferación De armas nucleares Cambio climático Los regímenes internacionales Que se llaman Los temas de la paz Y la seguridad Y hay principios Y la política exterior Tiene que ser capaz De articular Esta voluntad Esta vocación De un país Como Chile Al servicio De los objetivos Permanentes De esa política exterior Y eso es lo que tenemos Que cuidar Cualquiera sea el gobierno Ahora Por ejemplo Voy a decir Solo un ejemplo Pero hemos visto Una condena Bien No sé si una condena Es la palabra Pero una opinión Bastante categórica Respecto de la falta De democracia Y lo que está ocurriendo Con las instituciones En Venezuela Y yo creo que nadie dudaría Cuál es la posición Que tiene este gobierno Y por supuesto Hacia atrás De las distintas administraciones Prácticamente desde que Los gobiernos del chavismo Empezaron a convertirse En estas autocracias O dictaduras Pero al mismo tiempo En estricto rigor No hemos visto La misma claridad Al momento de sentenciar El comportamiento Que ha tenido Venezuela Por ejemplo Con Guyana Donde prácticamente Se anexiona Dos tercios de Guyana Y donde la comunidad Internacional Parece que con una Pasmosa tranquilidad Hace vista gorda Esa realidad Esa es una falla Estructural Del sistema interamericano Juan Manuel Desgraciadamente Nosotros como región Como subregión Está en la proliferación De mecanismos De integración Regional Subregional La OEA Unasur La CELAC La Alianza del Pacífico Mercosur Caricom SICA Ahí le he nombrado Seis o siete Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que del punto de vista De la eficiencia La eficacia De los mecanismos Que hemos ido diseñando A nivel Interamericano Regional Subregional Hay muchas falencias Y el conflicto Y el conflicto Que usted menciona Obviamente Que atenta Contra principios Básicos Del derecho Internacional ¿No es cierto? Como es justamente La autonomía La independencia De los países La no intervención Entonces No hay mecanismos Muy eficientes Por ejemplo La Carta Democrática Interamericana 11 de septiembre Del 2001 El mismo día ¿No es cierto? Del ataque La Torre Gemela Suscrita en Lima Perú Es más que una Carta de navegación Es un compromiso De todos nuestros países Por supuesto Ahí está Venezuela Está Chile En fin Pero ¿Cuál es la eficacia De un país como Venezuela Que es una dictadura Una dictadura corrupta Mafiosa ¿No? Es el régimen de Maduro Pero nuevamente El argumento de Chile La respetabilidad de Chile ¿En qué se basa? En que el presidente Boric Un gobierno de izquierda Tiene una coherencia Entonces por ejemplo Las reacciones Bueno Destempladas Del fiscal general De Venezuela ¿Por qué reaccionan así? Porque ven que Un gobierno de izquierda Presidido por un potencial aliado El presidente Gabriel Boric A prueba de dignidad No tiene doble estándar En esta materia Y porque el Ministerio Público En Chile Que tiene autonomía ¿No es cierto? El fiscal Barro Está investigando La hipótesis política Así la llamó él Hace tres meses Respecto del asesinato De Ronald Ojeda En Chile Entonces La reacción De Venezuela También es una reacción Respecto de un gobierno Al que suponen amigo Porque es un gobierno De izquierda Pero ahí se contrapone Esta prioridad En la política exterior chilena Que es el argumento De la coherencia Déjeme preguntarle Siguiendo esa misma línea Argumental entonces Ignacio Si hasta ahora Ha dado algún resultado El que enviamos notas De protesta a Venezuela Considerando Lo delicado del asunto En debate Y en discusión ¿No? Que es básicamente La exigencia A que un país Detenga Y entregue A los asesinos De un ciudadano Venezolano Que se encontraba No solo en nuestro país Sino que en calidad De refugiado político Con todo lo que eso Conlleva y contempla ¿No? Y por lo tanto Visto como Venezuela Se ha comportado Frente a este caso Y con otro tipo De declaraciones Si usted considera Que las notas de protesta Son suficientes Mire Nada de esto es suficiente Juan Manuel Pero En la vía diplomática En la política exterior Hay una gradación De distintas iniciativas Por ejemplo La cooperación penal internacional ¿No es cierto? Que es lo que invoca El fiscal Barro El ministerio público en Chile Respecto de Venezuela Segundo Acuerdos como el de cooperación De enero Claro Uno dice Esta declaración Del fiscal general Es una bofetada ¿No es cierto? Tira por el sueldo Ese acuerdo de cooperación Sin duda Claro Después hay un tratado De extradición Hay un tratado De extradición Con Venezuela De 1964 Que todavía no hemos utilizado Está En fin Una serie de convenios A nivel internacional ¿No es cierto? El convenio de Palermo Sobre crimen organizado Transnacional Pero lo más importante Juan Manuel Del punto de vista De la política bilateral Con Venezuela ¿Qué es lo que nos debe Interesar a nosotros hoy día? Que el 28 de julio Hay una elección presidencial En Venezuela En que ese país Hermano Amigo Que un día nos tendió la mano ¿No es cierto? Se la juega Desde el punto de vista De la posibilidad De una transición A la democracia Entonces ¿Dónde es más útil Para aterrizar? ¿El embajador Jaime Gasmuri? ¿En Caracas o en Santiago? Obviamente que en Caracas Yo hablaba esta semana Con algunos amigos venezolanos En que esperan De la comunidad internacional De la presión internacional Que pueda incidir No para resguardar Las posibilidades De que esa elección Que ese resultado Pueda ser respetado Eventualmente por Maduro Entonces Esa es la política exterior Esa es la diplomacia Romper relaciones Sería Quedar contentos Con nosotros mismos Pero ¿Quién gana? Lo voy a llevar a otro tema También en las relaciones Bilaterales Que ha marcado la pauta En los últimos días Lo que ha ocurrido Con esta construcción Por parte de Argentina Que se pasó Algunos metros Hacia la frontera Y territorio Por lo tanto chileno Y la reacción Que tuvo el presidente Gabriel Boric Donde en la práctica Dice Si no lo retiran ellos Lo retiramos nosotros Hay quienes consideraron Que el presidente Había sido un poco exagerado Porque Argentina Desde el primer momento Reconoció este error En esa construcción Quizás con ahí Con algunas Con algunas pequeñas diferencias Porque aparentemente Ellos querían retirar esto En el verano El gobierno chileno Estaba exigiendo Que se hiciera ahora mismo ¿A usted le pareció Que esa declaración Del presidente Gabriel Boric Era la declaración Que había que hacer Son cosas que le corresponden Más bien al canciller ¿Cómo habría que interpretar Diplomáticamente también Este Es un statement En la práctica Que hace el presidente Y además no lo hace Ni siquiera en Chile Lo hace en Europa Por lo tanto le da Una masificación Si se quiere a la noticia Bueno pero este es El típico ejemplo Juan Manuel De cómo la vía diplomática Puede operar eficientemente ¿Qué pasó aquí? La cancillería chilena Tuvo información ¿No es cierto? De que estaba ocurriendo Esta instalación En territorio nacional Se comunicó Con su contraparte Argentina ¿No? Y Argentina Reconoció que había sido Un error Antes de que lo hiciera público ¿Ah? O sea esto fue Lo que pasa es que hubo una radio ¿No es cierto? Que sacó esta noticia Y eso fue lo que Levantó las alarmas ¿No? Ignacio Pero por la vía diplomática En 48 horas Sí Sí Perdona que me interrumpa ahí Pero No dígame Sí A mí lo que me preocupa Y deje No es lo que me preocupa a mí Que a la gente le pueda Lo mismo que si me preocupa a mí o no Pero lo que debería preocupar Y yo le pregunto a usted Es el por qué se está construyendo Un puesto de vigilancia Ahí en la boca oriental Del Estrecho de Magallanes Y si lo pregunto por lo siguiente Porque a los que nos gusta la historia A usted a mí nos gusta la historia El Tratado de 1881 Define nítidamente Que el Estrecho de Magallanes Es chileno Pero desde comienzos del siglo XX Que hemos visto argentinos Que dicen Que si bien el Estrecho Es chileno La puerta de entrada Del Estrecho es argentina Y por lo tanto Debería ser De administración conjunta Y hace algunos años Que no son tantos Del 2021 Vimos el famoso decreto 457 Del gobierno Del presidente Fernández En el que decía Que había que seguir Fortaleciendo el control conjunto Del Estrecho de Magallanes Lo que motivó Incluso Le envió una nota de protesta Por parte de Chile Y ese decreto Sigue existiendo Hasta el día de hoy ¿Nos debería preocupar realmente Lo que está pasando En el Estrecho de Magallanes Más allá de que se hayan pasado Tres metros Con algunas construcciones? Mire Chile siempre ha adherido Al derecho a los tratados Un aspecto central Del derecho internacional Usted cita bien El tratado de 1881 Que estableció Y establece Con claridad meridiana La soberanía de Chile Respecto al Estrecho de Magallanes Eso fue confirmado Por el tratado de paz Y amistad De 1984 Así es Después de los conflictos Que vivimos A fines de los años 70 Entonces En lo grueso El derecho de los tratados Avala ¿No es cierto? La postura de Chile Ahora ¿Qué ocurre? Juan Manuel Que al interior De las cancillerías También de Argentina A veces hay sectores ¿No? Que tratan de escalar Ciertos conflictos Crear artificialmente Ciertos episodios Que crean ¿No es cierto? Que encienden las alarmas Y eso Bueno Desgraciadamente En nuestra realidad vecinal Con Perú Con Bolivia Con Argentina Históricamente ¿No es cierto? Ha ocurrido Y seguramente Seguirá ocurriendo Por otro lado Chile tiene 4.000 kilómetros De frontera Con Argentina ¿No? Entonces De repente Un episodio como esto Que es menor En sí mismo ¿No? Es un poco más grave Cuando se Insertan ¿No es cierto? En estos episodios Conflictos Que se van creando En distintos momentos Pero Chile tiene una posición Muy sólida Respecto del Estrecho de Magallanes ¿No? ¿Y por qué? Y nunca hemos tenido Una guerra con Argentina ¿No es cierto? A lo largo de nuestra historia A pesar de esta frontera común A diferencia de Bolivia Argentina Entonces Lo que yo quiero decir El argumento de Chile Central Es de coherencia Es de respetabilidad ¿Qué ha hecho Chile Históricamente Juan Manuel? Ha coordinado El elemento Defensivo Disuasivo La seguridad La defensa Y la vía diplomática El derecho internacional El derecho de los tratados Los tratados bilaterales Estos dos con Argentina Y yo creo que Esa tiene que ser Invariablemente La postura La política exterior chilena Con Argentina Con Bolivia O con Perú La primacía Del derecho internacional Del derecho de los tratados Y estos tratados vigentes Con los tres países ¿No es cierto? Que han permitido Que la vía diplomática Permita que hay un escalamiento De este tipo de episodios ¿No es cierto? Que al final son bastante irrelevantes En sí mismos Voy a cruzar Dos temas que Básicamente Lo llevan a usted O lo confrontan Digamos Con dos de sus grandes áreas De expertismo Que es Precisamente Las materias diplomáticas Pero al mismo tiempo También su experiencia política Porque Tuvimos al presidente Gabriel Boric Participando en una cumbre Por la paz Respecto de Ucrania Fue uno de los oradores principales De hecho invitado A participar como tal Lo que por cierto Destaca y luce Mucho a nuestro país Y al propio presidente De la república ¿No? Pero al mismo tiempo Hemos visto Y en una cuestión Que probablemente Llama mucho la atención Que uno de los partidos De gobierno Salió a cuestionar Bien duramente Al menos Algunos de sus integrantes Al mandatario Por participar De esta cumbre ¿No? Del partido comunista Que tienen una posición Digámoslo así Bien distante De la postura Ucraniana Y donde fundamentalmente Dicen que Ucrania Voy a decirlo así Casi parafraseándolo ¿No? Le sigue el juego La OTAN Que está básicamente En una carrera Armamentista por el mundo Déjeme preguntarle Primero Si hizo bien El gobierno chileno Y el presidente En fijar esta postura De ese statement Una vez más Ahora en Europa Respecto de lo que Chile piensa Sobre la guerra en Ucrania Y segundo También aprovecho De preguntarle Si hay algo De lo que el partido comunista Ha criticado Que a usted al menos Le haga un poco de sentido A ver Aquí hay dos planos Juan Manuel Por un lado El plano de los principios ¿No? El 24 de febrero del 2022 Putin Rusia Invade Ucrania ¿Qué es eso? Es una violación Del derecho internacional De la Carta de Naciones Unidas Y de la soberanía De un país independiente Porque así lo definió En 1991 ¿No? Bueno Ese es un plano El de los principios ¿Qué hizo el presidente? Bueno Resguardar Este principio ¿No? Es que obviamente Hay esta triple violación Por otro lado En esta coalición O dos coaliciones O tres coaliciones Yo ya perdí la cuenta De diez partidos De izquierda Porque eso tenemos Diez partidos oficialistas Diez partidos de izquierda Hay un partido Que le ha puesto ripio En el camino Al presidente Boric Desde el principio Que es el Partido Comunista De Chile ¿Cuál es el único partido En Chile Que asume la defensa Incondicional Del régimen de Maduro? El Partido Comunista De Chile Y esta declaración Sobre Ucrania O sea Es incomprensible Primero Ucrania No es parte de la OTAN Para empezar a hablar ¿No es cierto? Entonces La verdad Es que lo que está haciendo El presidente Boric A pesar del Partido Comunista Que le pone estos tropiezos Estas trabas Estos ripios En el camino Permanentemente No solo en política exterior En política interna Todos los temas de seguridad Todas las leyes La legislación No te ha visto Infraestructura crítica Otra renovación De estados de excepción Siempre hay votos Del Partido Comunista Que son encontros Que son abstenciones El presidente Boric Va a tener que ahí Definir ¿No es cierto? En lo que queda del gobierno Que son casi dos años Bueno Una política Respecto al Partido Comunista ¿No? Para que este se define Si está o no está Ahora el Partido Comunista Dice Mire La política exterior La define el presidente De la república Lo seguimos Pero permanentemente Está cuestionando ¿No? Otra forma de entorpecer De rayarle la pintura Perdón la expresión A esta visita a Europa Del jefe de estado Del presidente Boric Que es el líder De la coalición ¿No? Respecto del Partido Comunista A mí me resulta incomprensible Y no sé cuánto tiempo Podrá esto sostenerse En el camino Pregunto Por último Un par de cosas ¿No? Nosotros tuvimos un comienzo Bastante accidentado En materia diplomática En este gobierno Tanto así Que de forma inédita El presidente Terminó por descabezar A la primera plana De la cancillería No solamente salió La ministra De relaciones exteriores Sino que salieron Los dos subsecretarios Era una cuestión Que yo no tengo recuerdo Que haya ocurrido En la historia chilena Lo que daba cuenta De los serios problemas Que se estaban viviendo allí Con una serie De filtraciones además De grabaciones Incluso hechas a escondidas Era una cuestión Digamos que no prestigia Precisamente Esto que usted dice Ha destacado Siempre de nuestro país ¿Cree usted Que se le infligió Algún daño A nuestra A nuestra cancillería Al menos en esta administración La administración Boric Que haya quedado Un poco abollado Y que a pesar De los esfuerzos Que está haciendo El ministro Alberto Fanclaven De todas formas Va a ser un episodio Que va a ser recordado En el tiempo Mire El primer año Fue muy complejo Desde el punto de vista De la política exterior Todos sabemos Usted citaba Algunos de los hechos Entre otros Bueno Pero el presidente Boric Tomó carta en el asunto Hizo un cambio brutal Cambió a la ministra Por quien siento Mucho respeto En materia Especialmente De derechos humanos De democracia Y a los dos subsecretarios Y hoy día Yo diría La cancillería Con Alberto Fanclaven Que viene como De las entrañas De la tradicional Política exterior chilena Y las dos subsecretarias Que creo que están Haciendo una estupenda labor En materia política Y económica Uno ve Hoy día A esta cancillería Con el ministro Con las dos subsecretarias Muy a tono Con lo que son Los principios invariables De una política exterior chilena Que permanece a través del tiempo Entonces Yo creo que hay que tener Confianza en la cancillería Hay gente muy profesional ¿No? Yo creo que el mismo Presidente Boric Ha ido entendiendo ¿No? Que hay ciertos principios De intereses permanentes De esa política exterior Como política de Estado Esto hay que aclararlo Juan Manuel El presidente Boric No conduce La política exterior Como jefe de gobierno Ni como líder De una coalición La conduce Como jefe de Estado ¿No? Y en la medida En que se inserta Se sitúa La política exterior En ese nivel Vamos a caminar tranquilos Como país No solo como gobierno Y una última mirada Siempre Las materias diplomáticas Se cruzan Con las materias comerciales Las materias económicas ¿No? Y es algo por lo que También nos hemos destacado En los últimos años Hay quienes por supuesto Tienen una mirada Muy crítica Diciendo que Más bien los esfuerzos Diplomáticos Siempre se han concentrado En los intercambios comerciales Más que en otra cosa La verdad es que la historia Nos demuestra Algo muy distinto Pero déjeme preguntarle Si en este ámbito También hemos transitado Correctamente Porque también partimos Con algunos tropiezos Donde no se quería ratificar El TPP11 Donde tuvimos también Estas trabas Para la modernización De uno de los acuerdos Más importantes Que es el que usted recordaba Firmamos precisamente Con Europa ¿Cómo siente que vamos Al menos en esa materia Diplomático o comercial? No, yo creo que Superada esa primera etapa De una discusión Absolutamente artificial Completamente contraria A la interés nacional Donde hubo un liderazgo No es cierto Del subsecretario De Relaciones Económicas Internacionales Que tenía Había escrito unos papers Unos libros Muy críticos De este libre comercio Como una suerte De neocolonialismo De neoinperialismo Eso quedó atrás Entonces Chile hoy día Está profundizando Esta relación económica Que está Mire, le voy a dar un ejemplo Juan Manuel A mí me tocó Como canciller Del presidente Lago Suscribir el tratado Libre de comercio Con China ¿No? Dentro de lo que era La política Y en la política De las relaciones Económicas Internacionales Del país El intercambio comercial Chile-China El año 2005 Eran 5 mil millones De dólares Hoy día 19 años después Son 50 mil millones De dólares Exportaciones Más importaciones O sea Se ha multiplicado Por 10 Y esto Está en la región Está en la agricultura Está en las pymes Entonces Yo creo que Es muy importante Entender Que la política Exterior de Chile Está al servicio De una estrategia De desarrollo Y que hoy día En Chile En nuestro país Hay un gran consenso Que es la apertura Externa Eso estuvo cuestionado Por el Frente Amplio El programa de gobierno En la primera vuelta Era de un neosoberanismo Completamente trasnochado Eso quedó atrás La gestión De la subsecretaría De Relaciones Económicas Internacionales Que además Hubo un roce Permanente Con la ministra Eso quedó atrás Entonces Hoy día Yo siento Que en el gobierno Hay clara conciencia De que la política exterior Está en ese nivel A servicio De los intereses Permanentes de Chile Sobrelaces ciertos principios Por supuesto Ahí está Ucrania Ahí está Gaza Todo lo que hemos revisado Y en ese sentido Yo A pesar de todos Los ruidos No es cierto Rencillas De esta semana Yo creo que el balance Es positivo En cuanto a entender Que hay que perseverar Por el camino sólido De esa política exterior Entendida como una política De Estado Ignacio Walker Ex ministro de Relaciones Exteriores Conversando esta noche Con nosotros En la entrevista Prime De Meganoticias Ahora Muchísimas gracias Ignacio Por estar con nosotros Buenas noches Muchas gracias a usted Juan Manuel Buenas noches Buenas noches Y a ustedes también Por acompañarnos Como siempre En estas ediciones De la entrevista Prime Hasta la próxima Que estén muy bien La entrevista Prime La entrevista Prime La entrevista Prime De la entrevista Prime La entrevista Prime Que estén muy bien